Personal de la Administración General de Aduanas, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, decomisaron 5.420 cartuchos para arma de fuego, de diferente calibre, en la aduana de Nogales Sonora, procedentes de Tucson, Arizona, Estados Unidos. Durante la tarde del domingo 24 de enero, la dependencia informó que derivado de trabajos de inteligencia en coordinación con la GN, el personal verificador activo en la Garita 1 Puerta México, del estado de Sonora, fue quien detectó la munición que pretendía adentrarse a territorio mexicano. En el reporte se precisó que el material confiscado se encontró a bordo de una camioneta gris, marca Jeep, el cual estaba en cajas de cartón dentro de la cajuela. Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General de la República, como marca el protocolo para integrar la carpeta de investigación correspondiente.